hola y bienvenidos a un nuevo video de El Joseph, hoy estamos otra vez en su plan y vamos a continuar donde lo dejamos justo al final del anterior episodio esperando que este video vaya a ser obviamente del promedio de los otros y no tan alargado comencemos y ¡Suscríbete! 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 De acuerdo, vamos a dejar este episodio por aquí Y vamos a intentar llegar hasta allá ¿Cómo? Pues en este momento obviamente no sabría cómo hacerlo Pero estoy seguro que vamos a encontrar una manera Así que sin nada más que decirles, espero que este video les haya gustado Chao y nos vemos hasta la próxima